Me enamoraste, me ilusionaste, y a mi me cambiaste por otro querer No te dio tristeza, dejándome solo, te dio tu alegría, ingrata mujer Me enamoraste, me ilusionaste, y en tus mentiras me hiciste creer Que Dios te acompañe, y que tengas suerte, quizás hasta la muerte, el te pueda querer Me muerdo los labios, mas te sigo amando, pero estoy llorando, si no estas aquí Lloro de tristeza, al verme tan solo, y a Dios yo le pido, que seas muy feliz Lloro de tristeza, al verme tan solo, y a Dios yo le pido, que seas muy feliz Francisco Gómez, el nuevo rey Me enamoraste, me ilusionaste, cambiarme por otro, quien iba a pensar Él te brinda todo, pero de algún modo, tarde o temprano, de mi te acordarás Me enamoraste, me ilusionaste, y en tus mentiras me hiciste creer Que Dios te acompañe, y que tengas suerte, quizás hasta la muerte, el te pueda querer Me muerdo los labios, mas te sigo amando, pero estoy llorando, si no estas aquí Lloro de tristeza, al verme tan solo, y a Dios yo le pido, que seas muy feliz